muy buenas moradores del hangar qué tal cómo estáis en este vídeo os voy a enseñar cómo se llega desde la zona de los habitáculos la zona de las habitaciones hasta bueno pues hasta este show que queremos ver visitar y experimentar de primera mano bueno lo primero es salir de esta zona así que bueno nos vamos a los elevadores abrimos y bueno normalmente hay que esperar y le damos para que nos baje a tierra una cosita que deberían de ir arreglando por parte de decir es bueno pues precisamente no tenemos ni idea de hacer si estamos subiendo o bajando si el ascensor se está moviendo creo que eso deberían de implementar algún tipo de icono o de señal que te indique bueno qué está pasando bien dicho esto se abre la puerta del ascensor a mano izquierda no tenemos nada a mano derecha vamos hacia nuestro destino vamos a ir a toda leche para perder el menos tiempo posible porque este vídeo estoy lo tengo medio planteado y ya se me está haciendo el largo para lo que me gusta a mí bueno ya tenemos esas vistas preciosas ya tendremos tiempo para verla si no lo habéis visto ya nos vamos a mano izquierda a mano derecha nos encontraríamos lo que son las tiendas si venimos aquí a mano izquierda y os fijáis en la puerta vamos hacia la estación de metro central así que seguimos adelante la estación de metro aunque puede parecer muy confuso en realidad no lo está básicamente hay dos caminos como pueden ver estamos en la estación central tenemos un camino hacia la derecha es hacia los hacia las puertas y el camino de la izquierda que es el que va directamente a la estación en el puerto espacial no lo podemos ver ahí bien pues aquí estamos pasamos por las arcos de seguridad y esperamos tranquilamente uno de los trenes así que bueno esto lo voy a cortar hasta que llegue bien aunque la espera no ha sido muy larga en realidad son unos minutillos que nos ahorramos el tren llega por la derecha no hay más que montarse y él nos llevará directamente hacia la hacia el espacio puerto así que nada hay que esperar a que nos lleve bueno aquí estamos y miro la ropa que me pondré el traje de piloto después cuando vaya a pilotar nada el realismo es algo importante en star citizen pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser muy pesado tener que esperar el metro coger el metro viajar del punto al punto exclusivamente para coger tu nave y empezar la misión allá vamos voy a dejar aquí las vistas para que veamos el trayecto no os olvidéis en la descripción del vídeo darle a mostrar más y bueno os voy a dejar ahí los tiempos para que saltéis a las partes interesantes y todos queréis saltar todo esto tengo que decir que pese a que esto sea una ciudad industrial en realidad las vistas son espectaculares la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo será hardcore por ejemplo si en el caso de que haya metro en él claro ahora en el caso de que se han llegado a la espacuación ahora llegando a la espacuación el tránsito el tránsito ahora llegando a la espacuación Bien, hemos llegado Bueno, pues normalmente la salida A mano derecha o a mano izquierda Dependiendo del tren que haya escogido Nada más que hay que pasar por aquí Seguimos el camino El camino es recto, no tiene pérdida Podéis entretenernos más o menos en ver los detalles Pero bueno, vamos a ir directo a lo que nos interesa Pasamos el arco de seguridad Vamos a la salida Y llegamos a lo que sería la entrada principal Al espacopuerto de Teasa Muy bien, pues aquí estamos Aquí a mano izquierda tenemos un gran ventanal Para ver las naves y eso Podéis sentaros, mirad las cosas Y esas placas que hemos dejado ahí atrás Esas pantallas para pedir las naves Hacia la izquierda iríamos para alquilar naves Pero como nos interesa ir hacia adelante Hacia los hangares 1 y 2 Pues vamos hacia allá Aquí nos cruzamos con gente, nos quitamos del medio Hangares 1 y 2 son los que están a la izquierda y a la derecha Y efectivamente aquí llegamos Intergalactic Aerospace Muy bien, pues vamos a esta expo Pues lo tenemos que ir a la puerta principal Llamar al ascensor Esperar que le hayamos dado correctamente Porque ya sabéis Como no sabemos si viene o no Pues nada, pues a esperar Ahí está Bueno, pues vamos allá Bienvenidos a la expo dentro del juego de Ampile Aerospace Aquí tenemos los carteles Aquí he visto que algunos de vosotros Y a mí también me ha pasado en una ocasión Que no cargan las naves En probar a cambiar a server americano O al server australiano Y bueno, eso en mi caso mejoró Aquí tenemos la nueva Ambil Arrow Y bueno, este vídeo lo he subido Es el mismo vídeo exactamente Que he enseñado antes rápidamente Para que echéis un vistazo Así que, bueno Voy a hacer un impasse aquí Lo voy a dejar Y reengancho con la salida Y bueno, lo voy a dejar 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 conexión y por eso iba mal, así que bueno digamos que todo sale bien, ya tenéis alquilado esa nave o todas las naves, porque es lo lógico las cogeis todas y punto ya vamos al ascensor y vamos a hacer ahora mismo el camino a la inversa que habíamos hecho una vez más me desespero esperando el ascensor porque no sé si lo he llamado, si no lo he llamado, si viene, si no viene así que nada, zig por favor, si alguno de vosotros veis esto y entendéis el español, poner no sé, poner en qué piso está el ascensor mientras tanto aprovecho para ponerme el traje de piloto esto y un casquito casco para no asfixiar, muy bien eh, la puerta no, no te vayas bueno pues aquí estamos, seguimos, aquí está la gente esperando, muy bien estoy lleno de NPCs, seguimos avanzando y vamos directamente a las pantallas para llamar a nuestra nueva nave recién alquilada así que bueno, pues vamos a ello aunque no haya mucha gente aquí pidiendo naves que sepáis que he tenido que estar un rato porque había cola, o sea, me refiero, había muchas naves saliendo a la vez y no había espacio suficiente bueno, pues escogemos la nave que hayamos alquilado le dais ahí y ya está y nos dicen, bueno, pues está en el hangar tal, si hay espacio bueno, pues en mi caso ha sido el hangar 4 miramos, el 4 está a la izquierda pues muy bien, pues vamos a la izquierda la música me encanta es un rollo Blade Runner total y me flipa bueno cogemos el ascensor suponiendo que le hayamos dado correctamente es el tema del día el quejarme de los ascensores bueno, sabéis que me voy a callar y voy a escuchar la musiquita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque eso indica que puede ser escondida, que puede aterrizarse en sitios muy estrechos o que puede ponerse en pequeñas plataformas, lo cual la hace muy versátil a la hora de transportarla. Muy interesante. Una nave muy ligera, bastante bien armada. Voy a hablaros de ella tranquilamente y con más dedicación en un Naves Express. Ya lo tengo grabado, lo que pasa es que no quiero saturaros ahora mismo de todo a tope. Así que también tengo la intención, gracias a la sugerencia de Arieneo, un streamer español de Star Citizen, que además forma parte de Skynet, vamos a hacer una prueba entre esta nave, la Gladius y la Hornet, a ver cómo andan cada una de ellas. Bueno, pues nada, yo creo que voy a ir cerrando el video, chicos. Ya sabéis, like si os ha gustado, comentario, comentadme lo que queráis, preguntad lo que queráis y a medida de los posibles os responderé. Y por ahora voy dejando esto, chicos. Nos vemos en el universo. ¡Chao!